Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alegres, quizás me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura coquetearme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Porque tu día te llega Procura mujer Sabes que hay luna llena Procura mujer Que te acelere mil latidos de Procura mujer Ir acercando tus labios Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caí en tus brazos Procura mujer 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 El año 2009 es una gran gran presencia de todos los que han creado en nuestro operado y que nos han dado confianza, es posible cualificarlo como fantástico. Un attimo! Concludendo? Que job! Es stata affilata anche la classifica per cui è stato più presente ai nostri candidati. Un attimo! Tre notti iscritti, ovviamente. Un attimo! Un attimo! In merito al terzo posto abbiamo quattro persone che purtroppo oggi non sono potute essere qui con noi. Si tratta di Andrea Kold, Atlantic, Miki e Over 61. Loro si sono classificati al terzo posto con cinque presenze ai nostri appuntamenti. Poi abbiamo i secondi classificati in vari merito. Abbiamo con serie presenze Bex. Bravo! 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 Poi sempre con sei presenze, Jordi da Piacenza. E per ultimo sempre con sei presenze. E per ultimo sempre con sei presenze. Anche sei macchina è il nostro genio di sei. E allora siamo arrivati al primo classificato. Aiaiaiaiai! Qua c'è da riuscita! Guarda che ti faccio la foto così! Si tratta di OneNight, 7, 2, 6 e il nostro Adri di Taparese. Bravo! Metti un passo! Adriano! Vieni un passo! Adriano! Vieni qui! Vieni qui! Vieni qui! Vieni qui! Vieni qui! Vieni la campagna! Vieni la campagna è la prima volta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!